9 y 11 minutos. Si el proceso de investidura fuese algo así como una balanza, podríamos decir que en las últimas horas se habría inclinado de lado de Pedro Sánchez. En muchos foros se da por hecho que será el próximo presidente del gobierno al frente de un pacto con Podemos y con el PNV. Pero a los que se preguntaban dónde está Rajoy, hoy les han contestado varios portavoces del Partido Popular. Cuéntanos, Lucía. Sí, estaba desaparecido, pero según su equipo, porque se encuentra preparando ya el discurso de investidura. Mañana le transmitirá al rey su intención de ser el primero en intentar formar gobierno y, por lo que sabemos, el monarca aboga por esa fórmula. Es al menos lo que le ha transmitido al portavoz de Compromís, Joan Baldovín. Ha contado, tras el encuentro con Felipe VI, que el rey quiere mantener el orden natural, lo que supondría proponer al líder del partido más votado, es decir, al PP. En el lado contrario a Pedro Sánchez lo han vuelto a meter en vereda. Susana Díaz le ha recordado que los pactos los decide el Comité Federal. Pero sin duda y al margen de la parte más seria, la noticia política de la jornada es esa conversación entre un Carlos Puigdemont de mentira y Rajoy. El presentador de un programa de radio se hizo pasar por el nuevo presidente de la Generalitat y consiguió incluso arrancar un compromiso. Rajoy le llamaría el lunes 25 para fijar una fecha en la que ambos se pudiesen reunir. Al final el pastel se descubre, todo era una broma y Rajoy dice que no es serio, vamos, que se enfada. Luego vamos a escuchar la versión completa. Aquí tienen un adelanto. Hola. Presidente. Presidente, ¿qué tal? Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo va la vida? Encantado de hablar con usted. Igualmente, nos conocimos allí inaugurando el AVE. Sí, es verdad, sí, me acuerdo. Cuando era usted alcalde. Y tanto, y tanto. Bueno, ya tocaba un poco que habláramos usted y yo, ¿verdad? Pues sí, sí, sí. Como un proceso natural, así define el secretario general de Podemos en Galicia, los últimos ceses y dimisiones en la cúpula del partido dentro de nuestra comunidad. Breogán Riobó vincula esos cambios simplemente a la igualdad de oportunidades que hay dentro de la formación. Con nueva ejecutiva de estreno, hoy Riobó ha hablado también de las elecciones gallegas. Les gustaría que una mujer fuese candidata a la Xunta. Siempre dicen que, desde un punto de vista, o mellor que puede pasar es que ha sido una candidata, que sea una presidenta de la Xunta de Galicia, que sea esa alternativa a Núñez Cijó. No faléis de ninguna perda de confianza en ningún sentido. No faléis de que son necesarios cambios porque creemos realmente en la igualdad de oportunidades. Sabemos que a xente que estivo colaborando toda agora en estas responsabilidades, los compañeros y compañeras hicieron una labor enorme, encomiable, para levantar realmente a organización en Galicia. Pero entendemos también que tenemos que dar pasos cara a que otras personas que también forman parte en igualdad con estas compañeras puedan amosar también a su avalía. La Fiscalía investiga al presidente de la Diputación de Aconuña por supuestas irregularidades en la concesión de ayudas al club de fútbol en el que fue directivo el de Aspontes, municipio que también gobierna. El regidor ha negado cualquier delito de prevaricación. González Formoso culpa de esta situación a los grupos de la oposición, que fueron los que presentaron la denuncia en una clara, dice, maniobra política. Según los denunciantes, la entidad deportiva no justificó debidamente ayudas percibidas en los últimos años. Ha muerto a causa de un infarto fulminante en pleno hospital. El alcalde del municipio urenzano de Agudiña fallecía esta tarde justo cuando terminaba la reunión a la que asistía en el vecino ayuntamiento de Berín. Guillermo Lago, regidor del PP, participó en un encuentro junto a otros alcaldes de la provincia con la gerente sanitaria de Ourense, Loisa Núñez. La inmediata intervención de los equipos de reanimación no fue suficiente para salvarle la vida. Lago, de 71 años, era alcalde de Agudiña con mayoría absoluta desde 1992, un histórico del PP en la comarca. Hace solo siete días la OMS daba por concluida la que ha sido una de las grandes pandemias de la humanidad, la del ébola, una nueva muestra del esfuerzo titánico de los profesionales de la salud contra una enfermedad, lucha que tiene su origen a principios del siglo XIX y que tiene mucho que ver con Galicia. Y en concreto con Acoruña. El 30 de octubre de 1803 partía del puerto de la ciudad herculina la primera misión filantrópica de la historia. La dirigía un catalán, el doctor Francisco Valdés. Portaban la ansiada vacuna de la viruela que estaba acabando con Colombia. En un mundo en el que no existía el frío, fueron una veintena de niños huérfanos los que llevaron en sus propios cuerpos el antídoto. Hoy en Más que Contar les hablaremos de los detalles de esta apasionante expedición. ¿Con qué frecuencia dirían ustedes que van al cine o al teatro? ¿Cuántas veces al año visitan un museo? Las estadísticas no dejan muy bien parados a los gallegos en el consumo de cultura, pero no en todas sus facetas porque destacamos en lectura y en música. Enseguida desgranamos el estudio realizado por el Observatorio de la Cultura Galega que destaca en general la baja participación de la ciudadanía gallega. No tenemos los gallegos una vida cultural demasiado activa, al menos eso es lo que dice el Observatorio de la Cultura Galega. Apenas vamos a museos o exposiciones, nos cuesta ir al cine o al teatro, pero hay datos positivos. Lemos más que la media española. Nos gusta mucho escuchar música, ver la televisión y leer la prensa, sobre todo en papel. La oferta cultural centra principalmente en las ciudades. Hay poca, muy poca oferta escénica y sobre todo hay muy poca oferta escénica profesional. Nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de llegar a la gente. Siguen las consultas de Felipe VI para proponer un candidato a la presidencia del Gobierno. Mañana recibirán zarzuela Pablo Iglesias, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, pero hoy ha sido el turno del líder de Ciudadanos de Albert Rivera. Rivera se ha ofrecido al rey para desencallar la guerra fría entre Partido Popular y Partido Socialista. Su posición es la de que, si no hay mayorías claras, en las próximas semanas se den pasos atrás y se permita formar gobierno en minoría. Albert Rivera ha insistido en que no apoyará un gobierno de izquierdas formado por PSOE, Podemos y grupos independentistas por carecer, dice, de un proyecto en común. Estaremos haciendo una oposición responsable, pero que sí que estamos dispuestos a que se pueda desencallar el bloqueo institucional al que la guerra fría entre PP y PSOE nos conduce. Un gobierno del Partido Socialista del señor Sánchez con el apoyo o el pacto con el PNV, con las mareas que pide la suya, con Barcelona en común, con Compromís. Lo que yo no veo en ese acuerdo, y por eso Ciudadanos no apoyaría un gobierno de tal naturaleza, es que no hay un proyecto común. Mañana de pocas corbatas en la zarzuela, para el líder de Compromís, el primero en ser recibido, no era la primera vez, pero tras el saludo casi irreverencial, se ha mostrado igual de sorprendido que la primera. De lo que han hablado dentro ha contado bastante. Me ha manifestado que se debería seguir, diríamos, el orden natural. Es decir, propondrá la investidura de Rajoy en primera instancia, pero no descarta que este ceda el paso a Sánchez. Si no gerenaba ningún tipo de consenso con otras fuerzas políticas, pues igual prefería no acudir. Más tímido, sin sacar la mano del bolsillo, ha acudido a su cita Xavier Domènech, de En Comú Podem. El rey ha roto el hielo. Su audiencia ha sido larga. Siguen poniendo el referéndum en Cataluña como condición para apoyar una investidura. Mensaje al PSOE. Sí, parecería de una arrogancia enorme que alguien plantease que en ese valor en serio alguien tiene que renunciar a sus principios antes de hablar. El rey parece partidario de que sea Rajoy el que primero intente ser investido presidente, y así lo cree también el propio presidente en funciones, por lo menos si hacemos caso al portavoz del PP en el Congreso. Ante la pregunta que muchos se hacían en los últimos días, ¿dónde está Rajoy? Hoy Rafael Hernando y otros líderes populares aseguran que está preparando su discurso. Lo que está dedicado estos días es a preparar su discurso de investidura. Que él está ahí, va a seguir estando ahí. No creo que nadie se someta a unas votaciones para perderlas. Pedro Sánchez se deja querer, no rechaza a nadie y al menos en público tampoco se casa con nadie, no tiene prisa por presentarse a una investidura. Que este es el tiempo de Rajoy, que la democracia tiene sus formas. Lo repite desde la noche electoral. Eso, y que no pactará con nadie que apueste por un referéndum en Cataluña. Desde entonces, Podemos, el destinatario del mensaje, ha ido rebajando esa apuesta. Nunca fue la cabeza de lanza, nosotros hablamos de cinco reformas constitucionales. Debate en Podemos y cómo no, debate en el PSOE. Si sirven para que haya un acuerdo en torno a la figura del líder del partido, en el cual se tiene plena confianza, pues eso es para lo que sirve el debate interno en los partidos. Unos le piden a Sánchez negociaciones transparentes, otros le recuerdan constantemente las líneas rojas que marcó el Comité Federal. Si hay una resolución sobre la mesa del Comité Federal, que en este momento es la hoja de ruta que vamos a seguir los socialistas. Por si fuera poco, el ministro del Interior también entra en escena. Le reprocha a Sánchez sus negativas a Rajoy y le recuerda que puede acabar necesitando al PP. Es lo que dice un dicho, que dice, mire usted, yo no me hablo con los cerdos, pero me como sus jamones. Es decir, yo con el PP no quiero saber nada de nada. Ahora, eso sí, la reforma constitucional, que es la estrella de mi programa, como sin el PP no es posible, ya la pactaré con el PP. Hombre, mire usted, un respeto. El único que no dice nada es Pablo Iglesias. Mañana hablará con el Rey. Desde Galicia, Núñez y Hoy insisten que Rajoy tiene que ser el que forme gobierno porque es él quien ganó las elecciones. El presidente del PP gallego distingue entre el candidato que tiene más votos y el que tiene más apoyos parlamentarios y pide al Congreso que respete lo que han dicho las urnas. De los cuatro candidatos que se presentaron, el candidato que ganó las elecciones y el candidato que los españoles votaron fue el candidato Rajoy y, por lo tanto, es el candidato con más apoyos dentro de los ciudadanos, que es lo que importa. Le corresponde, como digo, pues que los apoyos que obtuvo las urnas se trasladen a la Cámara y esperemos que la Cámara oiga el apoyo de las urnas, porque para eso hemos votado. Es sin duda la noticia del día o más bien el sonido más comentado. Mariano Rajoy caía esta mañana en una broma telefónica. La ejecutaba una emisora de radio catalana, Flashback. Un imitador llamaba a Moncloa a presidencia, haciéndose pasar por el presidente de la Generalitat, por Carles Puigdemont. Ni ellos mismos se creían lo que le estaba sucediendo. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Me ha pasado un mensaje, mi compañera, que quería hablar del presidente de la Generalitat con el presidente del Gobierno. Así es. Y es que en este momento lo tengo ocupado, no va a tardar mucho, lo tengo en una reunión, pero sé que va a ser breve. Vale. ¿Le podemos devolver la llamada en un ratín, si le parece? Espera un momento, que, presidente, Carles. Hola. Sí, hola, buenas tardes. Sí, hola, soy Carles Puigdemont. Hola, presidente. Hola. Te preferimos, en cualquier caso, si dice que son unos 10 minutos, esperamos unos 15 minutos y los volvemos a llamar, porque... Muy bien, fenomenal. Gracias. Gracias. Sí. Sí, le he pasado con el presidente, muchas gracias. Muy bien, gracias. President, ahora... Sí. Sí, hola. President. Presidente, ¿qué tal? Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo va la vida? Encantado de hablar con usted. Igualmente, nos conocimos allí inaugurando el AVE, ¿eh? Sí, es verdad. Ah, sí, me acuerdo. Irona, que cuando era usted alcalde. Y tanto, y tanto. Bueno, ya ha tocado un poco que habláramos usted y yo, ¿verdad? Pues sí, sí, sí. Sí, sí, muy bien. Bueno, tendríamos que buscar un día, si a usted le parece bien, para que, bueno, ahora que hay un nuevo interlocutor en todo el asunto, ¿verdad? Pues para empezar con buen pie. Muy bien, muy bien. Y a todo este tema, bueno, para hablar con usted, un poco ya sabemos lo que nos vamos a decir, pero para hacerlo oficialmente... No, por hacerlo. Bien. Yo le pongo una cosa, vamos a ver cómo ahora, esta semana es la de... está el rey con las consultas. Sí. Según cómo quede este asunto, porque claro, yo no sé cómo va a quedar este asunto, ¿no? Pero yo creo que el lunes le puedo llamar y el lunes 25, ¿eh? Y según cómo estemos, si hay investidura, si no la hay, el tiempo, pues ya fijamos una fecha. Yo tengo la agenda muy libre, con lo cual la podríamos fijar para 24, 48 horas. Muy bien. Presidente. Sí, sí. Hola, ¿qué tal? Mira, no nos pensábamos que esto podría llegar a salir así. Sí. Pero le tengo que confesar una cosa, yo me llamo Carlas Pérez y le estamos llamando desde un programa de radio. Tengo a mi lado a un chico que es el imitador del presidente. Nosotros no pensábamos que iba a salir, hemos intentado hablar con usted, pero claro, estamos nosotros quizá tan sorprendidos ahora mismo como usted, señor presidente. Podemos bajar un poco la tensión solo y decirles que se llamen. Bien. No sé, presidente. Es que no, no es serio esto, ¿eh? Comprenderá usted que no, que esto no es serio, ¿no? Cumplía el rey 73 años el día que un redactor de Cataluña Radio se hizo pasar por el señor Mas y como supuesto presidente conseguía hilo directo con don Juan Carlos. La broma nunca se emitió en la radio, pero se filtró a internet. ¿Qué ha pedido para los reyes? Pues que tengamos un buen año y que esté mejor el año este que el año pasado. Otra emisora de radio tuvo que pedir disculpas después de una broma que Moncloa calificó de inaceptable suplantación de personalidad, cuando un imitador del presidente Zapatero llamó a Evo Morales para felicitarle por su victoria electoral. Muchas gracias, presidente. Muchísimas gracias por la llamada acá. El que no te habrá llamado, imagino, Evo, habrá sido George su voz. Sí, el que habrá llamado. Otros mandatarios internacionales han protagonizado conversaciones antológicas. Un supuesto Hugo Chávez llamaba hace una década a su amigo Fidel Castro en una radio de Miami. Escucho, Fidel. Sí. Buenos días, Barro, ¿me oyes? Buenos días, sí, te oigo bien. Dos locutores de origen cubano conseguían engañar al mismísimo Fidel, que reaccionó así. Caíste igual que Hugo Chávez. ¿En qué caí? Come mierda. Te está escuchando todo, Miami. ¿Qué nos tienes que decir? Sí, maricón son. Palabras de Fidel que todavía resuenan con mofa en círculos antigastristas. Volvemos a Galicia porque aquí, aunque no lo parezca, hay elecciones en este 2016. Feijo ha dado las gracias hoy a sus compañeros que lo definen como el mejor candidato posible para esas elecciones autonómicas. El presidente no desvela si será el próximo candidato a esas autonómicas, pero da algunas claves. Hoy ha vuelto a insistir en que dos legislaturas son suficientes. Eu agradezo moitísimo a confianza dos compañeros porque despois de 10 anos como presidente do partido e despois de 7 anos como presidente da xunta que os compañeros crean que podo seguir sendo útil para a política dentro do partido, e o máis importante para a política dentro da xunta de Galicia, pois é unha honra que agradezo moito e que valoro moito. Pensamos que duer legislaturas é un tempo razonable e suficiente. Fazer os congresos provinciais e o congreso autonómico é un tema moi serio. O que tocaba era facelo despois das elecciones autonómicas. Creemos que a situación política aconsella renovar o partido. No mesmo xeito que renovamos o goberno e vamos a trazar esa liña. 9 y casi 28 minutos. Nos vamos en directo ya al plató de VIAV para conocer de primera mano que preparan ya a nosos compañeros de VIAV. Fernanda Tabárez, buenas noches. Que tal Gladys, muy buenas noches. Bueno, pues muchos argumentos exclusivos vamos a tener esta noche. Empezando por el primero, a partir de las 10 vamos a recibir aquí en el plató de VIAV a una mujer que seguro que les va a encantar. Es la nueva gerente de la denominación de origen Ribeiro, se llama Cristiana Alcalá, pero es toda una divulgadora del mundo del vino que comunica estupendamente. Así que seguro que vamos a descubrir muchísimas cosas con nuestra invitada, como les decía, a partir de las 10. Por supuesto, asunto político, pero vamos a centrar mucho el foco en Galicia, con las novedades que tienen que ver con la investidura, pero también de aquí en Galicia. ¿Qué opina el PSDG con lo que está sucediendo y ante la posibilidad de que Pedro Sánchez se convierta en el próximo presidente del gobierno con el apoyo de Podemos? Se van a sorprender. Vamos a escuchar a gente como el exalcalde de Santiago Bugallo o el expresidente de Asunta, Fernando González Lasse, diciendo cosas contundentes que seguro que, como decía, les van a resultar muy interesantes. Ahora que hay un nuevo interlocutor en todo el asunto, ¿verdad? Pues para empezar con buen pie. Muy bien, muy bien. Bueno, para hablar con usted, poco ya sabemos lo que nos vamos a decir, pero para hacerlo oficialmente... No, por hacerlo. Bien, yo le pongo una cosa. Vamos a ver, como ahora, esta semana es la de... Está el Rey con las consultas, según cómo quede este asunto, porque claro, yo no sé cómo va a quedar este asunto, ¿no? Pero yo creo que el lunes le puedo llamar... Información del tiempo en más que contar y hoy les vamos a hablar de frío. Xavier Fonseca, buenas noches. Buenas noches. Un frío que por ahora está bastante lejos de nosotros, ¿no? Efectivamente, vamos a empezar hablando de lugares donde ahora mismo hace mucho frío y es noticia. Si durante los próximos días ustedes tienen planes para visitar la costa este de los Estados Unidos, vayan muy bien abrigados y muy bien preparados. Vean cómo están ya algunas ciudades, como por ejemplo Nueva York. La situación, como están viendo, ya es bastante complicada, pero todavía va a empeorar más durante las próximas horas porque se va a formar un nuevo centro de bajas presiones que va a permitir que llegue una masa de aire de origen polar. Hay varias alertas activadas en los estados del este del país por vientos fuertes, temperaturas muy bajas que descenderán por debajo de los 10 grados bajo cero, pero con una sensación térmica incluso menor que esa cifra y además por importantes acumulaciones de nieve que podrían superar los 45 centímetros. Las autoridades de Nueva York, por ejemplo, incluso están informando a los habitantes de la ciudad que se queden en casa este fin de semana ante la primera tormenta de nieve del invierno que puede llegar a ser histórica. Aseguran que las condiciones pueden amenazar potencialmente la vida de las personas entre el viernes y el sábado por la noche. Pero no solo hace frío en Estados Unidos, también en China que está sufriendo los efectos de la peor ola de frío de los últimos 30 años. Muchas escuelas y centros de trabajo de varias ciudades han tenido que cerrar por los efectos de las temperaturas mínimas que están siendo históricas en varios puntos del país y con nevadas incluso en las regiones del sur, donde no suele nevar. El Centro Meteorológico Nacional de China ha tenido que activar una alerta de color azul, el nivel más grave, por alta probabilidad de que se produzcan tormentas de nieve y temperaturas de hasta 14 grados bajo cero. En muchas localidades se han agotado las asistencias en los supermercados después de que en los últimos días aumentaran las compras para prepararse para este temporal invernal que ha teñido de blanco la mitad del país. En Galicia no esperamos tanto frío durante los próximos días, lo que sí esperamos son lluvias. De hecho, ahora mismo estamos notando ya los efectos del primer frente que va a atravesar Galicia durante las próximas horas. Esta madrugada tendremos precipitaciones en toda la comunidad. Mañana viernes Galicia seguirá bajo los efectos de una borrasa que está en el Atlántico y que nos enviará un nuevo frente de precipitaciones. Así que este viernes comenzaremos la jornada con bastante humedad, con cielos cubiertos en toda la comunidad y con algunas lluvias que caerán en las provincias de Pontevedra y de Acoruña. Pero a medida que entre ese frente con el paso de las olas, las lluvias afectarán a toda la comunidad. En cuanto a las temperaturas, como seguimos con vientos del sur, ascienden sobre todo de forma notable las temperaturas mínimas que, por ejemplo, en el norte de la comunidad, pues van a alcanzar los 13 grados, temperaturas bastante elevadas para la época del año, las mínimas. En otros puntos de la comunidad podemos apreciar más de lo mismo, temperaturas mínimas que ascienden, poca oscilación térmica este viernes entre las temperaturas máximas y las temperaturas mínimas, como podemos ver, por ejemplo, en otros puntos de la comunidad, como en Pontevedra, por ejemplo, o en Ribeira, 16 grados de máxima y 13 grados de mínima. Y lo mismo ocurre también en la provincia de Ourense, donde se puede apreciar ese ligero ascenso de las temperaturas mínimas. Con las nubes, pues siempre ascienden las temperaturas mínimas por las noches. Después de estas precipitaciones, la previsión apunta a que el fin de semana iremos recuperando la influencia del anticiclón y con toda seguridad durante los próximos días incluso tengamos que volver a hablar de temperaturas elevadas para la época del año. Si se confirma lo que dice la previsión, a medio plazo es posible que en algunos puntos de la península ibérica vuelvan a producirse episodios de contaminación. Madrid está a punto de aprobar una ley contra la contaminación. El Ayuntamiento de la Capital va a endurecer las restricciones al tráfico en episodios de alta contaminación con el nuevo protocolo que entrará en vigor el próximo 1 de febrero y que rebaja los niveles de polución a partir de los cuales se limita la velocidad, el aparcamiento o el acceso a los coches al centro. Con la nueva normativa, se abre la posibilidad de prohibir circular por el centro de la ciudad al 100% de los vehículos en el caso de que persista el escenario más restrictivo, el de nivel 4. La limitación a 70 km por hora y los accesos a la capital se activará con un solo día de nivel de preaviso en lugar de dos, mientras que la prohibición de aparcamiento en las calles se activará con dos días de preaviso. Madrid incumplió en 2015 por séptimo año consecutivo el tope permitido por la Unión Europea en los niveles de contaminación por dióxido de nitrógeno, una sustancia tóxica que afecta al sistema respiratorio y daña al cardiovascular. Y hoy, en nuestro especial Relatividad e Historias del Tiempo, seguimos hablando sobre la naturaleza de la gravedad. Mientras investigaba sobre la gravedad para completar su teoría de la relatividad, Albert Einstein propuso el principio de equivalencia que indica que un campo gravitatorio es igual que un sistema que experimenta una aceleración. Trabajó además sobre conceptos conocidos como que los cuerpos caen con la misma velocidad independientemente de la masa. En la Tierra, si cogemos un objeto pesado y otro ligero y los dejamos caer a la vez, no alcanza la superficie al mismo tiempo. Pero esto ocurre únicamente por el rozamiento del aire y en un espacio vacío no sería así. En 1971, un astronauta del Apolo XV hizo el experimento en la Luna. Cogió una pluma y un martillo y los dejó caer y confirmó lo que ya comentara en el siglo XV, Galileo Galilei, que en un espacio vacío los objetos caen con la misma aceleración. Einstein trató de aprovechar todos los conocimientos previos que explicaban la fuerza de la gravedad. Buscaba algo que le permitiese saber de qué forma interacciona. Por entonces, la única fuerza cuya naturaleza había sido descifrada era la electromagnética, gracias a las teorías de James Clare Maswell. A finales del siglo XIX, el físico escocés descubrió de qué manera se transmite la fuerza electromagnética. Si ponemos este imán aquí debajo y lo acercamos, vemos que los clavos señalan unas líneas que es lo que se llaman las líneas del campo. Las líneas del campo. Entonces, el campo de fuerzas era un concepto universalmente aceptado como la manera de transmitir la fuerza de un objeto a otro. Bien, sin embargo, ese concepto tenía una peculiaridad. Aquí hemos construido dos sistemas, que son sencillamente dos muelles, de los cuales hemos colgado dos masas diferentes. Estos muelles están gobernados por la misma fuerza que han levantado esos clavos, por la fuerza electromagnética. Entonces, si levantamos los muelles y agitamos, vemos que la frecuencia de oscilación es distinta. La masa menor oscila con mayor frecuencia que la masa mayor. Eso quiere decir que la masa menor se acelera más fácilmente con la misma fuerza que la masa más grande. Ahora repetiremos el experimento, pero no con la fuerza electromagnética, sino con la gravitatoria. Este experimento lo hizo Newton en su día y lo que hago es colgar de un par de hilos las mismas dos masas que antes he colgado, ¿de acuerdo? Y mover ligeramente mis manos de forma que oscilen. Se percibe que, a pesar de que las masas son distintas, el efecto que produce el campo gravitatorio en ellas es exactamente el mismo. Y eso quiere decir que las partículas responden al campo gravitatorio independientemente de su masa. Esta es una peculiaridad que hace que el campo gravitatorio sea muy especial. Descubrir que todas las cosas se comportan igual en un campo gravitatorio fue la clave. Se preguntó qué es lo que hay que puede provocar un efecto en los objetos que no distingue la masa. Después de mucho pensar, llegó a la conclusión de que lo que cambia en un campo gravitatorio es la geometría. ¿Y qué es la geometría? Pues la geometría es la relación que guardan los ángulos y las distancias en el espacio. Cuando no hay materia, si estuviéramos en el espacio vacío, gobernaría la geometría una serie de reglas que conocemos como las reglas de Euclides. Por ejemplo, que dos paralelas nunca se cortan o que los tres ángulos de un triángulo suman 180 grados. ¿De acuerdo? Vamos a ver un pequeño símil aquí. El espacio vacío sería como esta membrana, esta membrana que es plana, ¿de acuerdo? Y en esta membrana que está sin deformar, hemos dibujado un triángulo. Si sumásemos los tres ángulos interiores de este triángulo, notaríamos que suman 180 grados. Por otro lado, si una partícula se propaga en esta geometría, vemos que traza una trayectoria rectilínea. Quiere decir que no hay ninguna fuerza actuando sobre esta partícula. ¿Cuál sería el efecto que produciría una masa? Sería cambiar esta geometría. Si aquí, de repente, en este espacio vacío, coloco algo, que esto va a ser un símil de la Tierra, en el centro, entonces esta masa lo que hace es deformar el espacio que hay a su alrededor, de tal forma que ahora, en primer lugar, lo que observamos es que la trayectoria de una partícula deja de ser rectilínea, se transforma en una órbita que gira alrededor. Esto sería como un satélite. Y si pusiéramos en lugar de esta canica otra canica más pequeña, la trayectoria que realizaría sería exactamente la misma, lo cual quiere decir que todos los objetos sufren la geometría de la misma manera. La revolucionaria idea del espacio curvado cambió la imagen que había del universo. Sobre este descubrimiento guardamos una de sus citas más célebres. Cuando un escarabajo ciego se arrastra sobre una hoja curvada, no se da cuenta de que su camino está curvado. Yo he tenido la suerte de darme cuenta de lo que se le pasó a la escarabajo. Bueno, Gladys, hoy hemos aprendido que la gravedad no es una fuerza, sino una consecuencia de la curvatura del espacio. Vale, yo me quedo con eso y en que has dicho que el fin de semana va a venir casi, casi... Bueno, mañana sí que os lo precisamos. Hasta mañana, Xavi. Nos volvemos en unos minutos para hablarles de una historia apasionante, de la implicación de Galicia y en especial de Acoruña, del traslado de una vacuna, de la vacuna por antonomasia, en un momento terrible en el que la viruela estaba acabando con Colombia. Se preguntarán, ¿cuándo fue eso? Pues a la vuelta se lo contamos. Gracias. Gracias por ver el video.